El pasado viernes 7 de junio el Comida Habitacional Sol Naciente arribó a su séptimo aniversario, oportunidad en la que llevaron a cabo una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde de Angola, Enrique Neira, y por la delegada provincial del Servio, Rosagna Radjev. También acudió la consejera regional Mónica Rodríguez, el diputado Jorge Radjev y Luis Gallardo, director del Liceo Balacé, donde tuvo lugar la celebración. El alcalde aseguró que se ha luchado con mucha fuerza para avanzar en todo lo que se ha avanzado, al tiempo que recordó que el proyecto La Lancha es emblemático en la comuna y que lo importante es que ya tienen el terreno, pues Bienes Nacionales hizo el traspaso al Servio, de manera que cada vez falta menos para que las 150 familias que forman parte de este Comité Habitacional tengan sus propias casas. Bueno, aquí estamos junto a nuestra brillante presidenta del Comité Habitacional Sol Naciente, uno de los cinco comités que han estado trabajando durante muchos años por el tema del terreno en la lancha para poder postular a sus viviendas. Juanita Dignado es una persona que ha trabajado muchísimo por este Comité, de hecho los siete años que lleva ella ha estado presidiéndolo junto a otras personas que también son parte de este Comité, 150 familias que sueñan con tener su casa propia. Hemos avanzado desde el año pasado a esta fecha en cosas importantes, la verdad es que durante mucho tiempo se habló mucho de la lancha pero se avanzaba poco. El año pasado, a Dios gracias, tuvimos ya el traspaso oficial de bienes nacionales al Servio de este terreno que era una de las cosas que nosotros esperábamos mucho, de hecho se hizo una ceremonia en el terreno donde Bienes Nacionales le entrega al Servio este paño de terreno que hay en el sector de la lancha donde se van a emplazar estos cinco comités y uno de ellos Sol Naciente. Servio ha estado trabajando también paralelo a nosotros porque mientras el municipio trabajaba en el plano regulador, Servio está trabajando los loteos que son necesarios para hacer las subdivisiones dentro del terreno, dónde va a ir cada comité, dónde va el área de equipamiento, dónde va el área verde y cada una de las instalaciones que va adentro porque esto va a ser una especie de condominio como de 600 familias que van a haber en ese sector. Comunicarles de que hace ya una semana que nuestro plano regulador ingresó nuevamente a Servio, ahora estamos pidiendo una audiencia con el Contralor Nacional para poder ir a hablar personalmente con él y plantearle inquietudes respecto a algunas observaciones que se les hizo este plano regulador. ¿Por qué queremos ir a la Contraloría? Porque queremos seguir acelerando el caminar de este plano regulador que es tan lento porque desde el Servio tiene que ir a la Contraloría y esperamos que ya la Contraloría no le haga más observaciones y con eso quedemos en forma definitiva ya con este instrumento que es fundamental para que estos comités puedan postular al ansiado subsidio para tener su casa propia. Juanita yo te quiero felicitar, son 7 años que cumple el Comité Habitacional Zornaciente, agradecerte todo tu trabajo que has hecho por estas 150 familias y esperar en Dios que el gran sueño que tú y toda tu gente espera, el próximo año podamos tener ya la posibilidad de estar postulando que es uno de los grandes desafíos que se ha planteado Juanita con su directiva y con cada una de las familias que componen este Comité Habitacional. Así que felices 7 años y ojalá Dios quiera que dentro de los próximos ya estemos celebrando pero otra cosa. Bueno, le cuento, hoy día estamos reunidos aquí porque nosotros cumplimos 7 años como Comité Habitacional y invitamos al señor alcalde porque él nos ha acompañado en muchas gestiones que hemos hecho para poder conseguir su terreno, nos está ayudando ahora con el tema del plano regulador, entonces es una parte importante de nosotros. Mi expectativa me gustaría que fuera para el próximo año, si Dios quiere, pero eso va a depender solamente del plano regulador. Yo solamente quiero decirle a mis socios que estoy contenta porque yo llevo 7 años, igual como es Comité, hoy día cumpliendo como dirigente, como presidenta y ellos me han apoyado siempre y quiero decirles que sigamos así como estamos, que no bajemos los brazos porque vamos a conseguir nuestros sueños.